Y ahora presten atención fanáticos de los helados y de postres deliciosos, porque la marca Encantería abrió su primer local en Guayaquil. Se trata de una isla ubicada en el Mall del Sol. Nuestra reportera Andrea Camacho la visitó. En el centro del segundo piso del Mall del Sol es donde se encuentra la isla de Encantería, cuyo concepto es hacer sentir a los visitantes en un bosque encantado, donde pueden volverse niños y disfrutar de un delicioso postre. Gabi, ¿qué es lo que podremos encontrar aquí en esta isla? En nuestra isla de Mall del Sol van a poder encontrar toda la variedad de nuestros helados, entre estos cake pegajoso, coffee toffee, poción de amor, ritual nocturno, choncolate. Y en la otra parte de la vitrina, porque son 16 sabores, vamos a tener 6 sabores, 2 estacionales, próximamente 2 sin azúcar y 2 sabores veganos. Pero en esta isla no solo ofrecerán sus famosos helados, sino que además han creado nuevos productos para los amantes del café. Tenemos, aparte de lo tradicional, que es espresso, dopio, cappuccino, americano, tenemos también cappuccino saborizado. Entonces tenemos saltichino, que es de salted caramel, tenemos cookie chino, que es de galleta, y tenemos pistachino, que es de pistacho. Y también un afogato que está mágico realmente, es con nuestro helado de vainilla de Madagascar. Lo servimos en un vasito, con un huequito en medio, y se le agrega el espresso. Las bebidas son elaboradas con una marca de café 100% lojano, con la que se aliaron. Pero esto no acaba allí, ya que también tienen una nueva línea de postres muy novedosos. Hemos desarrollado galletas, entonces, por ejemplo, tenemos la caramella, que es una galleta que tiene 3 tipos de chocolate, y entre eso es un chocolate blanco caramelizado espectacular. Tenemos nuestra muleto cookie, que es una galleta con el cereal Lucky Charms, con marshmallows, deliciosa. Una tarta de trufa que ha sido, por el momento, lo más vendido de nuestra vitrina de postres. Es una tarta sedosa de chocolate, tiene una capa de caramelo y un sable de chocolate debajo. Tenemos también opciones saladas, que es nuestra yukita soufflé, que viene con una miel de trufa, perfecta para acompañar un café. Gaby, es importante hablar de que cada vez que se genera un nuevo negocio, también se abren nuevas plazas de empleo. ¿Cuántas plazas de empleo ha generado la apertura de esta isla? Bueno, por el momento vamos seis plazas de empleo, esperamos poder generar más, dependiendo del tráfico que hay aquí en el mall, y sobre todo, como te comentaba hace un rato, estamos por abrir también una isla en Arcos Plaza, en San Morondón, seguramente en septiembre, ahí también los esperamos. La proyección de la marca es abrir más locales, el próximo año en Cuenca, y también empezar a exportar los helados hacia otros países. Nuestros helados han sido formulados bajo las regulaciones de la FDA, entonces es un producto fácilmente exportable. Encantaría nació hace más de siete años, gracias a la curiosidad de Gaby por explorar sabores diferentes de helados, y a pesar del éxito que han logrado, siguen siendo 100% artesanales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!